¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches. Ahora sí que no sé cómo y dónde se encuentren. Estoy haciendo este programa en vivo, es la primera vez que voy a hacer un unboxing. Aquí tengo ya preparado el material para estrenar. Lo voy a instalar en un instrumento que, bueno, pues la gente que me sigue constantemente sabe de qué se trata. Es una jarana, es una guitarra de cuerdas de nylon. Son cinco órdenes, tres de ellas son dobles. Entonces... Se rasguea, se ataca con mucho golpe. Pueden ver varios videos con este instrumento aquí en el internet. Pero bueno, pues este va a ser el destino final de esta pastilla que compré. Decidí comprar una pastilla para una guitarra de doce cuerdas de metal. Fíjense que se me ocurrió comprar esa porque es una pastilla que supongo nos puede dar una brillantez que necesito, que quiero sacar con este instrumento al mismo tiempo de que me va a dar el cuerpo para resolver esa nota que es un do. Entonces bueno, aquí está la jarana. Como está anunciado en la descripción del video, esta es la primera parte de dos. La segunda va a ser cuando instalo la pastilla y la pongo a prueba a ver si funcionó o no. Porque bueno, la compañía tiene varias pastillas, tiene varios modelos, los cuales déjenme les quiero... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Es esta pick-up? Pues aquí está. Les quiero compartir esta pantalla en donde ustedes pueden ver que la compañía tiene pues ya pastillas diseñadas para instrumentos que no son justamente las guitarras acústicas de doce o de seis cuerdas, nylon o metal, sino también tiene estas para instrumentos más de una forma tradicional para que uno explore con otros rangos de frecuencias como bien lo dice aquí. Y pues con esto también las formas de tocarse deben de entrar en juego. Aquí están este tipo de guitarras especiales. Es posible que aquí entre más la de la jarana. De hecho, yo he usado la Aloha Twin, que es para ukulele y funciona muy bien, la verdad, para una jarana como la que tengo yo aquí, aunque la usé en una jarana más chiquita. Esta es más grande. He tenido mandolina, también he usado de mandolina. En general, resuelve muy bien la necesidad que tenemos de amplificar nuestros instrumentos. Sin embargo, pues hoy quiero explorar con esta que tengo aquí, que es para una guitarra de doce cuerdas. Así que bueno, voy a empezar. El unboxing es tal cual. Les voy a abrir la caja, no la he abierto. Vamos a ver qué nos trae de fábrica esta pastilla. Usualmente nunca le hago caso a todo lo que nos mandan, pero la gente ha estado muy curiosa con este aparatito, este producto. ¿Cuál uso? ¿Cuál uso? ¿Cómo me gusta? Pues bueno, aquí está una clara imagen de cómo la instalan, cómo sugieren que la instale uno. Así que bueno, pues ya veo que me voy a... me voy a divertir con tanto cable que me da. Te trae este instructivo. En donde, pues, una de las cosas importantes es que contiene tu paquete. Y esto es algo bastante nuevo. Ahora es en calidad a color, como librito, en donde te va explicando cómo la debes de instalar, cómo mejor instalarla en una guitarra. Esta guitarra, obviamente, en este ejemplo no es de 12 cuerdas. Es solamente de 6, pero es de 6 de metal seguramente. Y ahí está. Muy claro cómo te sugiere que las instales justo debajo de la ceja, debajo del hueso. Esta es la técnica que yo voy a usar mañana. Con el dedo trato de alcanzar hasta lo más cercano, ya que este instrumento, pues, como lo pudieron ver, ya está hecho, ya está terminado. Así que es algo que necesito hacer porque no me cabe la mano completa como para usar la técnica sugerida. La técnica ideal de usar los pins, los palitos estos para ajustar bien en su posición casi perfecta. Y luego aquí te va a dar ya una foto de las piezas que trae la mera mera pastilla. Y bueno, pues, si tienes problemas, te va a hablar de cuestiones de... Ahora sí que quienes sean más nerds todavía, pues, quieren saber sobre cómo responde y cómo conectar, sobre todo, la pastilla. Pero fíjense que algo que no encuentro es el patrón de respuesta. Por alguna razón no te dan un patrón de respuesta, lo cual a mí me hace, pues, la verdad, sentir que hay una pieza importante. Si yo supiera cómo responde a las frecuencias en una pastilla... Ah, miren, acostumbrado a romper bolsas y aquí no necesito. Y aquí están las piezas que vimos en las imágenes, ¿no? Aquí está el plástico, aquí está el pin. Esto se pone sobre la tapa. Se pone sobre la tapa, entre la cuerda 1 y la 3. Y ya después entre la 3 y la 6. Este es un adhesivo. Que se puede usar para pegar el adhesivo a doble cara. Así que, bueno, eso es para cuando le mete uno el dedo. Por un lado está el adhesivo y por el otro está la pastilla con la cola loca. Aquí en estos papelitos de colores... Nos da la garantía, las instrucciones. En este otro, pues, te vuelve a explicar cómo usar estas... Eso sí está bonito, ¿eh? Que te mandan con el paquete de instalación. Ahí para apoyarte. Y luego te hace la aclaración sobre el pegamento. Usen el cianoacrilato, que es el cola loca. O también conocido acá en Estados Unidos como Crazy Glue. Pero son esos que pegan de locura. Esos que pegan en segundos. Y por supuesto, uno que va a ser para madera. Y ahora sí, pues aquí está la reina de hoy. Esta pastilla, tal cual vimos en la imagen, miren. Aquí trae las arandelas de presión. La arandela de fijación. Una tuerca para marcar. Esta tuerca te va a ayudar para... Aquí está la pared del instrumento. Aquí está la pared del instrumento. Entonces, con esta tuerca interna, vas a ajustar, dependiendo del grueso de la pared, lo que necesitas para que quede este chipote de fuera. Este chipotito aquí. Esta es la parte externa. Entonces, aquí está la caja del instrumento. Aquí lo ajusto. Y ya ven cómo queda el chipote de fuera. Entonces, ya con ese chipote de fuera, le ponemos la arandela. Y la tuerca, con las cuales ya se va a quedar sujeta la pastilla. Ya va a quedar bien pegadita a la pared del instrumento. Y esto es el tapón que va a llevar de donde se va a poder agarrar la colgadera. El talí. Y como están pensadas para guitarras, es el tipo de talí que se consigue en las tiendas. Que parecen cinturones. Como de guitarra eléctrica. Miren, la voy a destapar aquí. Nada más para que veamos. Un poquito, pues, cómo está la soldadura, los cables, no sé, nada. A ver si te puede enfocar la cámara. Ahí está. Nada del otro mundo aquí. Aquí son los cables conductores de la electricidad que va a pasar a través del cable del instrumento hacia su amplificador o preamplificador, dependiendo qué vaya a ser. Y aquí están, aquí, aquí están los mueros buenos. Aquí tenemos tres contactos. Tres contactos como de un diámetro de... Unos ocho milímetros. Y... Y la parte dorada es en donde le voy a poner el pegamento. Aquí. Los voy a meter por la boca del instrumento, meto mi mano. Y entonces por debajo voy a fijar. Cuando usamos estos palitos que te dan, te sirven de referencia para ubicarlos bien en relación a lo que hiciste por arriba. Pero esa técnica yo no la voy a usar porque no lo voy a hacer en guitarra. Lo voy a hacer en esta jarana que es muy chiquita. Así que bueno, ahí está. Son tres. Ya vieron hace rato dónde van a ir. Van a quedar justo debajo de la ceja del puente. Entonces van a estar así. Y esta va a ser la... Vamos a suponer que esta es la ceja del puente. Aquí. Así deberían de quedar. Pero en la jarana van a quedar desfasados después de... De donde salen las cuerdas. Miren. Van a quedar... Aquí como caen las cuerdas, por debajo hay un nudo. Hay una cantidad de nudos. Entonces yo los pongo, usualmente los pongo, más al frente. Un poquito más al frente para que no vaya a tener problemas. No creo que sea muy grave. No creo que sea un asunto de que por haberlos movido unos milímetros ya echa a perder el trabajo. De hecho, hay unos instrumentos donde les pongo yo dos de los contactos del piezo. Se los pongo en los extremos. Salido de las cuerdas. Y solo uno dentro en el centro. Dentro de donde está el sector de las cuerdas. Así que he explorado. No ha habido un caso en donde la pastilla de plano no reconozca el cuerpo del instrumento. El sonido completo del instrumento. Realmente no he tenido nunca ningún problema. He probado varias de estas. Y ahorita voy a responder un poquito de sus preguntas aquí en vivo. Pero aquí está. Esto es lo que es. Estos son los... Básicamente los convertidores. El sistema piezo. El piezo eléctrico. Funciona con un cuarzo en medio de los metales. Ven como por un lado está el metal dorado. Que es el que va a ir en contacto con el instrumento. Del otro lado está el metal pintado de negro. Entonces en medio lo que tiene son unos cristales. Que son los que van a hacer el trabajo mecánico de transformar la vibración de la tapa del instrumento en corriente eléctrica. Que va a ser una corriente eléctrica muy bajita. Que va a correr por todo el cable. Pero miren. Va a venir en tres vías. Después ellos los juntan. Los juntan de una manera... Pues... Bastante... Bastante burda. Porque ahí se ve. Ahí si no les se ve. Pero ahí lo juntan todo. Y lo mandan por un... Por un... Un jack. Un plug. De un cuarto. Un cuarto de pulgada. Que este es donde va a ir el cable. El cable de instrumento. Un cable normal. De dos pins. De dos puntas. Y se acabó. No hay más que... Que buscarle. Estas son muy sencillas de instalar. Aguantan. Aguantan mucho. Hay que... Aún así hay que cuidarlas. Y la verdad son finitas. Son finitas. Ahora sí. Bueno pues ese fue el... El verdadero literal unboxing. Estoy sacando de la caja el... El regalito. No, no fue ningún regalito. Este... Ahora sí les voy a... A mostrar... Aquí la... La página. Porque me están preguntando... Que dónde las consigo. Ustedes busquen esta marca. Esta marca que... Por cierto. Como buen youtuber tengo que... Que decir... Se me olvidó. Se me olvidó decir que... Que no... Que esta no me la regalaron. No me la regaló la compañía. La compañía no las vende directamente a ustedes. Realmente ustedes van a tener que... Que... Que conseguirla en internet. Que es donde yo la compré. Entonces por internet. Busquen esa marca. K y K. Ahí se ve. La página es... KK Sound. KKSound.com Entonces igual K&K. Y por ahí le buscan. Hay otras marcas. Realmente esta nada más es una que yo he estado usando. Pero hay otras compañías que hacen este mismo tipo de pastilla. Piezo. Esa es la clave. Piezo eléctrica. Porque... Si no es piezo. Entonces puede que se activa. Que sea de micrófono. Que traiga un preamp. Entonces ya se meten en otros problemas mayores. Pero estas son muy, muy, muy prácticas. Insisto. Aquí está. Aquí está la paginita. Aquí descargué el PDF. Para que ustedes vieran cómo se instala. Pero ahí también trae el librito. Que está muy, muy, muy bueno. Muy bien explicado ya. En eso sí ha mejorado la compañía. Y voy a responder sus preguntas. Ojalá que pueda responderlas todas. Esta es la zona nerd de Jarochelo. Mi nombre es César Castro. Como mucha gente de ustedes ya me conoce. Y creo que les voy a estar compartiendo esto con cierta frecuencia. Porque yo he explorado algunos caminos. Que gente me ha preguntado que qué he hecho. Cómo le he hecho. Y yo siempre invito a que aprendan. Para que ustedes agarren confianza. Y con un poquito de dinero también. Se vayan a averiguar qué es lo que más les conviene. Así que, bueno. Ahí está. Les quito ya el PDF. Les quito lo que tenía ya. Y ahora sí. Nos vamos a saludar. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. Aquí andamos. Dice Jorge Luis Arcillas. Saludos desde Cancún. Gracias. Saludos. Dice Neoprototype. Aquí otra vez. Jaime dice eso. Quería preguntar las diferentes pastillas. Para los diferentes tamaños de instrumentos. Ok. Pues ahí está en la página. Vayanse a la página de la compañía. Que ahí tiene una buena colección. Dice. Yo iba a coger una para ukulele. Para una jarana primera. Ah, pues este. Sí. Sí sirve. La de ukulele. Yo la he usado para una jarana primera. Justo. Y la he usado para jarana segunda también. Y funciona. Funciona muy bien. Lo bonito de esa. Es que no trae mucho cable. Aquí esta. Lo que sí tiene. Miren. Como es para una guitarra. Una guitarra. Las de 12 cuerdas. Usualmente son largas. Entonces sí. Sí. Tengo que tener cuidado. Con no tener demasiado cable. Miren. Aquí ya. Cuánto cable me queda. Y que ese cable pegue en la tapa. O en el fondo. De una forma en la que genere. Pues. Una vibración. Un ruido. Ahí. Así que. Ese ruido. Ese es uno de los. De los inconvenientes de estas pastillas. Para instrumentos más grandes. Pero pues la verdad. Yo le voy tirando. A que si tengo tres contactos. Y está diseñada para un instrumento grande. Entonces me va a capturar. Mucho. Mucho. Y muy bien. La gama que esta jarana puede ofrecer. Que su rango es mucho menor. El de una guitarra de doce cuerdas. Entonces. Ya ven. Me fui. Me fui así. A la ambición total. Para. Para que este instrumento funcionara. Es una idea. ¿De dónde consiguió la pastilla maestro? Y buenas noches. Teznel. Ah pues gracias. En internet. Ahí lo respondí hace rato. Saludos. Saludos a Mario Panda. Saludos a la familia. ¿Necesitas un preamp o directo a la interfaz? Necesitas preamp. No. Y mi interfaz. Aquí. Con la que grabo. Tiene justo un. Un preamplificador. Pero si. O sea. No puedes ir directo. O sea. Tienes que llegar a una entrada. Que. A la que todavía. Puedas darle crank. Con un preamp. No. Si nomás la conectas. A señal de línea. No va a recoger nada. Señal de línea. Es una señal más potente. En donde conectas. Por ejemplo. Un teclado. Ahí es donde. Ahí es donde. No vas a recoger señal. Si conectas esta. Necesitas una con preamp. Entonces. Igual. La puedes echar. A un. A un. Este. A un amplificador de guitarra. Que es lo que. Por muchos años. He estado haciendo. Conectas tu. Tu. Por tu cable. A través de tu cable de instrumento. Desde la pastilla. Al. 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 Al amplificador. Y vámonos. Dale crank. Aguas con el feedback. Ahí es la retroalimentación. Saludos desde Santa María, California. Saludos a Augusto. Muchas gracias. Este. Tesnel dice. Este tipo de amplificador. Podría servir para una jarana segunda. Aguas. Vamos a aprender los. Los nombres. No es un amplificador. No. Amplificador es otra cosa. Vamos a. Ahora sí. Que en la zona nerd. Vamos a irnos hablando ya con. 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 Con el lenguaje. Más preciso. A ver. Ahí está. Aquí. Y además. Apréndanse. La flota. Que habla solamente español. Apréndanse las palabras claves. Y las palabras claves de hoy. Es. Pick up. Así junto. Así como las camionetas. Pick up. Así están. Estas levantan. No. Son. Son unas. Es un. Un. Un aparatito que sirve para levantar. Pick up. Para levantar la señal. Entonces. Pick up. Y la otra que van a. Aprenderse. Va a ser. A ver si anda por aquí. En donde dice. Piezo. Que es el tipo de. De función mecánica que tiene. Entonces. Si no. Miren. Por lo menos. Hoy también dice. Most natural sounding. Passive. Pick up. Pasivo. Cuando dice pasivo. Quiere decir que. No. No. Este. No trae con. Dentro de su mismo sistema. No trae. Un sistema de amplificación. Entonces. Ustedes necesitan. De alguna forma. Darle. Darle crank. No. Tienen que darle. Poder. Para que el mecanismo funcione. Que mecanismo es. Es el piezo. Que aquí no lo está diciendo. Por alguna razón. Pero bueno. Es parte de. De que la compañía. Todavía no. No te dan toda la información. De una. No. Tienes que andarla buscando. Dice. High output in passive mode. No preamp. Or battery required. Esto habla sobre. Sobre. Sobre lo que tú. Vas a estar instalando. Dentro de tu pastilla. O sea. No requiere. No requiere. Un preamp. Ni batería. Este aparatito. Para tú instalarlo. Pero para hacerlo funcionar. Si necesitas. Si necesitas. Un preamp. O sea. Si me explico. El preamp. No va a estar instalado. En tu instrumento. Pero si necesitas. Un preamp. Para que. Para que jale. Y dice. Perfectamente balanceado. Ah. Transmisión perfectamente balanceada. Para. Transmisión de. De cuerdas. Entonces. De ahí me agarré yo. De ahí me agarré yo. Y dice que. Escucha el sonido. Soundboard. To amplify. The unique characteristics. Of your guitar. Dice. Como que. Se supone. Que tiene una tecnología. Que. Que. Se empata. Con la calidad. De tu. De tu. Mezcladora. De tu. De tu consola. De audio. Pero la verdad. Si. No. 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 No suena mal. Quienes hayan escuchado. El concierto de Cambalache. En Houston. Que. Que tuvimos hace. Unos días. No. En la noche del 15. Ahí. Ahí. Este. Lo que. Lo que. Lo que escuchan. En el. Lo que escucharon. Quienes lo hicieron. Pero ya. Quitaron el video. Era el sonido directo. De la jarana de Chuy. La jarana de Sochi. Y mi requinto. Directos de pastillas. De este tipo. Así que bueno. Ahí está. Y. Y bueno. Ni te respondí. Tesnel. Pero si claro. Sirven en todas las jaranas. En todos los requintos. En todas las leonas. Nada más que tienen muchas. Versiones de pastillas. Y vamos a ver cuál. Con el tiempo sabremos. Cuál funciona mejor. Dice Jorge Luis Arcilla. Yo usé una pastilla de ese estilo. Y suena bien. Pero el problema es que tengo. Que tengo. Es que tengo que tener cuidado. Con el feedback. Me falta usar una tapa. Para la boca. Sí. Y ahí. Ahí entramos en otro terreno. Que no voy a. Que no voy a. A insistirle hoy. Pero. Sí. 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 Aguas. Sobre todo cuando lo usan con un amplificador. Así como de guitarra. Ahí. Acerca de ustedes. Híjole. El. El. El feedback. Se vuelve. Un problema. Un problema serio. Edgar Gutiérrez. Dice. Yo compré un piezo eléctrico. Sencillo. Para una jarana tercera. Muy económico. Que venía con un soporte. Para adherir. Adherirlo al instrumento. Que es en donde. Que se conecta. Sí. Hay unos externos. Inclusive. Que nada más. Traen la goma ahí. Y lo pones. Y vámonos. Pero claro. Aguas. No. La tecnología. Cuando. Es muy muy barata. Sí suenan. A tecnología barata. No. Así que. Tampoco hay que exagerar. Pero de un apuro. Te andas sacando. Épale. Hey. Manuel Juárez. Pues ahí está. Por si te animas. A ponerle una. Al papalotu. Y dice. Entonces. Entonces iré viendo. Qué pico me sirve más. A mí. Muchas gracias maestro. No. Pues de nada. Y bueno. Pues. Hasta ahí. Hasta ahí. La dejamos con. Con este aparatito. Con este. Este primer. Con este primer. Este. Esta primer transmisión. En vivo. Del unboxing. Y mañana voy a hacer un video. De. De cómo. Cómo la instalo. Así que bueno. Lo voy a sacar en las noches. En la noche de mañana. Yo creo que a las 8 de la noche. Que es como he venido trabajando. Pero por el momento. Aquí le paro. Creo que no tienen más preguntas. A ver. Hay una más. Dice. Puedes enseñar. En el futuro. Donde le pones los puntos de contacto a una jarana. Claro. Eso va a ser mañana. Así que. Este. Bueno. Hasta aquí le llego por hoy. Muchísimas gracias. Le corto. Para que no se haga tan largo. Y. Y pues bueno. Volveré con otra cosita. Para compartirles. Adiós. Y seguimos en contacto. No. Gracias por ver el video